Amigos, amigos, traigo uno, traigo uno, traigo uno, fichón, fichón, amigos. ¿Qué tal amigos? Pues vamos al ataque, a la pesca una vez más, con relajados, Graviel y Santiago. Aquí vamos de camino, una vez más aquí. Vamos a, como quieras, vamos a darle un rato aquí, hoy traemos carnada y vamos a lurear también. Vamos a poner la caña ahí, con carnada y vamos a estar lureando. Hoy venimos con todo, positivos, como siempre. A ver si caiga algo hoy, esperemos que sí, que caiga algo, que no caigamos nosotros, pero aquí, en la vacada. Y pues bueno, nos vamos a enseñar a un nuevo tipo de bócolor, así es que vamos a ver si tal sale este video. ¿Cómo andas contigo? Bien. ¿Listo? 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 Sí, no más. Allá, vale, más que me meten ahí en esa línea verde. Vamos a darle por el paso al lado. Ok, voy a empezar. ¿Dónde vas? 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 Vamos a ver aquí, pero pensamos que está todo. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vamos a ver, vamos a ver, muchachos. Está más o menos. Sí. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Pues bueno, amigos, ya llegamos. Ya llegamos. Miren, así está hoy el día. Está haciendo viento. Sí, podemos ponernos allá. Vamos a prepararnos, pues. Vamos con todo. Allá está el lugar. Así es que vamos a usar anchovy y vamos a usar hígado de pollo. Todo. Así es que vamos a preparar todo. Así es que vamos a preparar todo. Bueno, vamos a ver el lance de Gabriel. Esos dos anchovies. Dos anchovies. Sí. Dos anchovies. Todo viento a la para allá. Ahí mismo, Santiago, pero a la izquierda. Ahí, ahí mero. De ahí. De ahí. Para no ir tan lejos por la caña. Gabriel va a afinar porque ya tiene rato que no usa caña de carnada. Sí. Así es que, esperemos que salga bien su primer lance. Porque hemos usado puro lur, puro lur y es diferente río. Diferente río. Así es que ellos van a lamentar su caña. Yo ahorita también te voy a preparar la mía. Ahí está calibrando el carrete. Y ahí está. Ahí está, hermano. Se fue. Buen lance con eso. Ahí es, ahí están, eh. Ahí están. Pues ahí está, amigos. Ya puse el anchovie en el anzuelo. Vamos a darle una amarradita para que nos ayude a que no se nos caiga tan fácil. Vamos a darle una amarradita para que nos ayude a que no se nos caiga tan fácil. Ahí es así y pues ahorita empieza la acción. Ahí está, iren. Así mero. El anzuelo se tiene que ver, eh, para que llegue y que aquí lo agarre. Bueno, este ya está listo. Ahora vamos a poner el hígado. Hígado de pollo. Vean. Uno y uno. Un hígado y un pollito. Un hígado y un pollito. Un hígado y un pollito. Póngale, póngale. Ahí está. bueno ahora y ven que está medio mal vamos a ir enrollando 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 para que se haga la bola la bolita la bolita el anzuelo va quedando libre para todos lados para que no se deshaga y está libre está el anzuelo libre y quedó la bolita de hígado de pollo pero vamos a ponerlo vamos a poner los dos voy a poner el hígado de pollo en la parte baja y la anchovia lo voy a poner en la parte de arriba pero aparte después de esto vamos a ponerle el spray olor a ajo el pan que nos ayude un poquito ahí está y ya estamos listos así es que vamos a hacer el lance primero aquí derecho para que no estén muy lejos las cañas y pues bueno ahí va suerte relajado ahí está en el agua ahora vamos a acomodarla por acá vamos a ponerle sus vamos a acomodar por ahí y ahí quedó bien atorada bien atorada bien atorada ahí está suerte para ustedes con carnada y mientras vamos a alurear en aquella punta pues bien amigos vamos a alurear un ratito vamos a asar el el ur así es que a ver que sale antes de que suba más la marea porque hoy no tengo mis botas de agua así es que vamos a darle mientras mientras aquellas cañas están con carnadas vamos pues primer lance suerte relajados vamos con todo ooooh está bueno, llega lejos está pesadito el yusuru estoy usando el yusuru 6 pulgadas color blanco ahí está tu jalón ese es el jalón la basura basura fue basura un saludo Me abandoné la blanca, te quedé la blanquita hoy, la blanca. Otra vez, niño. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Amigos, amigos, traigo uno. Traigo uno, traigo uno. Fijón, fijón, amigos. Vamos a... Jirenlo allá abajo, Jirenlo. Veanlo, veanlo, abajo. ¡Eh! De primero, amigos. Vean el striper. Ahí está, se tapó. Vean qué fácil se zapan. Está chiquito. Vean. Vean. Está chiquito. Mide sus 15, yo creo 14. Así es que vamos a dejarla a tirar al agua. Pues ahí está, amigos. Es el primero que sale después de dos horas y media. Así es que vamos a dejarla ir. Bye. Pascadito. Vámonos. Vámonos. Gracias, gracias. El primero. Después de dos horas, amigos. Ahí estamos. Esa caña le acaban de dar un buen pique. Después de que saqué el striper a los dos lances de este, le dan un buen pique a esa caña. Parece que ya andan más cerca ahorita. Es el primer pique de toda la mañana que le han dado. Parece que ya están subiendo más. Uh, uh, miren. Un buen pique, otro buen pique ahí le dieron. Ya andan por aquí, amigos. Ya andan por aquí. Ya andan por aquí. Ya hay más opción ahorita. Uy, ahí traigo uno, amigos. Este es otro. El segundo, el segundo. El segundo. Ahí viene, 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 viene. Viene, viene, viene. Viene, viene, viene. Ahí viene, viene, viene. Ahí viene, viene, viene. Aquí abajo viene. este sí está bueno este sí está bueno al primer tiro que cambié el luz les enseño vamos a medirlo este apenas lo cambié en el primer lance cayó amigos este ya mide un poco más vamos a medirlo a ver cuánto mide vamos a acercar el el medidor por acá sus diecisiete y media ok espérame vamos a correr rápido espérame espérame 16 y medio amigos 16 y media de la punta a la cola ahí está vamos a echarlo al agua vamos a dejarlo ir ya está bajando la marea otra vez pues bueno vamos a a dejar vamos a dejar ir el segundo de hoy así es que al agua el segundo de hoy ahí estamos bueno pues van dos van dos van dos van dos ahí viene el tercero ahí viene el tercero ahí viene el tercero amigos este es el tercero amigos el tercero están chiquitos pero están saliendo ahí está bajando la marea tercero amigos vamos a dejarlo así vamos a dejarlo ir bye thank you cubetón pues ya amigos voy a hacer el último tiro ya está bajando la marea a ver si hay algo ahí está uy ahí está amigos uy uy me caigo me caigo me caigo déjenlo traigo déjenlo traigo hacia afuera aire otro más ahí está amigos miren cayó otro otro striper vean ya como me tiene mi espera 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 ahí está este está más chiquito amigos más chiquito este pero pues ahí está con esto nos vamos a despedir este video amigos con esta pesca el último tiro y pues salió este striper así es que con esto nos despedimos vámonos pues se fue se fue se fue pues bueno amigos pues ya ya nos vamos ya estuvo la pesca por hoy ya muy tarde empezaron a salir y pues Gravil tiene una una salida así es que nos estamos despidiendo ¿verdad? sí ¿cuántos ahora tú? ¿cuántos? cero cero ya 25 ha robado y sí pues vamos a ver acá ya el gravilón ya está listo ya para irnos ahí anda vámonos yo creo pues bueno amigos así quedó este video pues lo despedimos hoy con carnada pues no se pudo tampoco ¿cuántos piques tuviste? ninguno yo solamente como dos dos piques con carnada y pues lo demás fue ahí con los lures que ahí fue lo que salió y pues yo creo que aquí nos vamos a despedir amigos así es que nos vemos para el próximo video Santiago adiós ahí estamos pues pues sale pues denle like compartan suscríbanse comenten preguntas lo que sea si puedo se las contesto y pues vámonos pues saludos desde croque california rulas jalos el pescador de la vía nos vemos bye rulas jalos me bye 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 ¡Suscríbete!